¿Qué es la reunión que tuvimos con el vicegobernador? Y bueno, es lógico que al tener algo mejor tenemos que ir mejorando lo demás y entonces nuestra preocupación era la estantería porque las estanterías son muy muy precarias y la verdad le agradecemos al vicegobernador esta gestión que la hizo tan rápida y podemos contar con eso hoy para poder tener una estantería. Que los libros lo están esperando los niños también porque nuestra biblioteca se caracteriza por socios que son niños que concurren a la biblioteca. Cuéntame un poco sobre el funcionamiento, sobre el funcionamiento de la biblioteca, cuántos socios cuenta. Y contamos con más de 400 socios. Yo en este momento no me acuerdo bien cuántos socios tenemos, pero más de 400 socios tenemos. Esto se incrementó debido a que nuestra biblioteca está trabajando con la valija viajera. ¿Qué trata eso? Se trata de que gente de la biblioteca sale a la administración pública a ser más socios y también a llevar libros y a ser más lectores. ¿No es cierto? Ese es nuestro objetivo. ¿Dónde funciona? La biblioteca funciona en la calle French 236 del barrio Sati. Y esta biblioteca comenzó en el año 1989 como una biblioteca barrial. Y después fue biblioteca pública. Después de ser biblioteca pública pasó a ser biblioteca popular en el año 2004, donde se obtiene la personería jurídica. Y entonces desde ahí se comenzó a trabajar con comisión. Desde el año 2006, 2007, estuvo a punto de cerrarse esa biblioteca. Y en el año 2007, quien le habla, tuvo el privilegio de reinaugurar esa biblioteca. Y desde ese entonces estoy trabajando ahí por la biblioteca. Se están dictando varios talleres de reciclado, de títeres, lectura, apoyo escolar. Se piensa incorporar el taller de computación, el rinconcito del ANSES. Entonces hay muchas actividades que tenemos previstas hacer. Pero necesitamos el espacio físico, el acondicionamiento para poder hacerlo. Con esta ayuda que nos dan es importante porque con esto sería el material lo que es el subsidio este. La mano de obra va a ser donado por un carpintero también, queremos mencionarlo. El señor Collado, que le ofrece la mano de obra para hacer toda esta estantería. Y bueno, estamos contentos y agradecidos por esto porque sabemos, como le manifestábamos al vicegobernador, que sin esta ayuda de los organismos, de los funcionarios, es imposible poder hacerlo.